En mi caso particular, haber vivido el abuso con Calvario y duró dos años y medio, pero después sobrevivieron 20 años de secuelas, que hacen que recién hoy yo pueda estar acá hablando. En las quintas que él alquilaba los veranos, en donde no había mujeres, había alcohol y había varones, algunos adultos, tres o cuatro menores, todos los días, en una fiesta, era el lugar donde él se regoreaba, donde estaban rodeados sus amigotes, algunos de Olmos, otros de Belizo, muchos de la parroquia de Lourdes, y ahí estaba yo y los otros chicos más. Una noche me llaman, me piden que suba a su habitación privada. El Servicio Cívico Voluntario en Valores es un servicio que lleva adelante el Ministerio de Seguridad a través de la Gendarmería como una experiencia que la idea es a partir de enero hacerla más importante, más grande, con más posibilidades para más chicos. En este momento comenzamos en seis lugares, vamos a comenzar en La Matanza, en San Miguel, vamos a comenzar en Mercedes, tres lugares de la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Bariloche y Córdoba. El objetivo, en principio, ahora, para comenzar a poner en marcha el sistema, es que van a ir una vez por semana. Bueno, la Comisión rechaza absolutamente la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, o sea, lamentablemente no nos sorprende, aunque sí, lo deja dejarnos un poco perplejo en la iniciativa. La escuela es el lugar para la formación ciudadana, es el lugar para la transmisión de valores democráticos, así como todos los otros espacios sociales, culturales, políticos, que tienden a la formación de la ciudadanía, pero a nadie se le ocurriría pensar que es la Gendarmería Nacional la que va a formar en valores democráticos y republicanos. Más allá, incluso, de los antecedentes que tenemos en la Gendarmería Nacional, de su desempeño como fuerza de seguridad, que ha tenido prácticas sistemáticas violatorias de los derechos humanos, pero incluso no habiéndolas cometido, digamos, es una fuerza vinculada con el ejercicio de la violencia del Estado, de manera legítima, por supuesto. Estoy agradecida totalmente, de corazón, de parte de la familia, por todos los taxistas, los vecinos, que nos están apoyando, nos están acompañando. Esto demuestra la clase de persona que era mi tío. Esto no tiene que quedar así. Que este tipo pague por lo que hizo. Es un asesino. Esto te demuestra lo que era mi tío. Un hombre trabajador, jamás se metía con nadie. 25 años delante del volante, jamás tuvo problemas. ¿Están conformes hasta el momento con el accionario de la justicia, como está llevando adelante la causa? Yo lo único que digo es que la justicia haga lo que tenga que hacer. Que este tipo, este asesino, pague. Pague por lo que hizo. Queremos justicia, nada más. La verdad que es algo que lo veníamos viendo que podía pasar, por la agresión que estamos viviendo en la calle continuamente. Pero en todo el país, en todo el país, se están viviendo cosas muy similares. El paciente que ingresó anoche con quemaduras de tipo A y A B, tenía un compromiso de superficie corporal de un 38%. Está estable, lúcido, no tuvo requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, y hasta aquí no se ha sustituido ninguna complicación sistémica. Si bien las quemaduras son importantes, por ahora no hay foco infeccioso ni compromiso del Estado general. ¿Se sabe cómo se produce el hecho? No, eso sé que fue en el trabajo, pero bien a ciencia cierta no. Incluso en este momento va a ser derivado por una cuestión formal, porque al ocurrir dentro de su lugar de trabajo, lo deriva la RT, que es la aseguradora de riesgo de trabajo. Está fuera de peligro. Estamos, digamos, en una etapa todavía de observación. Habría que esperar 24, 48 horas más, y ver las evaluaciones de la quemadura. Y lo que estamos reclamando es una recomposición salarial, en particular el pago de una bonificación que representa un 125% del salario básico, que es lo que se está cobrando en todo el resto de las direcciones y ministerios, y que de hecho el registro pertenecía al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cuando nos pasan al Ministerio de Gobierno, nos quedamos sin esa bonificación, que así están cobrando las direcciones que quedaron en ese ministerio. ¿Cómo es la tensión actualmente? Empezamos con este reclamo desde febrero. Como no estamos obteniendo ninguna respuesta, se ha ido recrudeciendo, digamos, la medida. Al día de hoy, hace dos semanas, que hemos estado sin atención ningún día. Estamos de asamblea permanente. Todo el horario de atención al público. Y bueno, mientras no recibamos ninguna respuesta ni siquiera favorable, digamos, un llamado al diálogo serio, va a seguir de esta manera. Ahora que vienen las campañas y todos los demás se están tirando flores y es mentira. Porque sí está bien, ciertos lugares se inauguraron y todos los demás, pero falta de calefacción, falta de agua caliente. No tenemos frazadas en algunos servicios. Tenemos unas frazadas que son muy finitas y hay gente que vienen de lejos que no tienen tampoco. Lo que reclamamos en este momento más también es los aparatos del resonador, que no funciona. Dejó de funcionar totalmente, fue rompiéndose de a poco, ahora no funciona. Después también el mamógrafo, que terminó de romperse y también no funciona. Bueno, nosotros hacemos propaganda por todos lados de hacer la prevención del cáncer del mama y todos los demás. Y un hospital tan de alta complejidad que no tengamos es terrible. También la falta de insumo, falta de personal, la inseguridad en el hospital. Hace más o menos más de un mes que estamos sin luz. Nos cansamos de pedir a que venga alguien a arreglarlo, no viene nadie. ¿Hace un mes que están a vela? ¿La luz viene en contagotas prácticamente? Sí, viene una hora, a lo sumo media hora se corta. Que lo puede decir, ella es mi nuera, vive acá a la vuelta también, estamos así, todo el barrio, toda la cuadra está igual. No solamente acá, para el otro lado están todos iguales. ¿Cómo se hace para vivir sin luz? A vela. ¿Cómo se hace a vela? Para mantener los alimentos fríos. Y no, 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 es que no se puede, no se puede tener nada tampoco, se te echa a perder todo. No podés tener nada, se te pudren las cosas ahí, esto no es así. Todavía no tengo respuesta, estoy durmiendo en una pieza de 4x4, con infección de humedad. Tengo a mis nenes, uno como aricela, y no tengo respuesta de nadie todavía. Dormimos todos juntos en una cama de una plaza, y un colchón en el quiso. No tengo dónde bañarlos, lavo la ropa como puedo. Así que, bueno, queremos ver qué se soluciona. Es una vergüenza. Está en la Intendencia, me pido en una audiencia para hablar con el Intendente, que no sé qué me puede solucionar. Así que, bueno, ya tienen las criaturas. 10, 8 y 3 años. Están perdiendo días de clase por este tema, que tampoco tengo dónde bañarlos, tampoco, no tengo útiles para uno, no tengo espardapolvos. Y nada, estoy como estaba, como quedó la casa. Y la misma situación. Se quedaron también sin baño, ¿cómo se están arreglando? Ayer se explotó el inodoro, porque al calentarse, se explotó solo. La fascinación que nos produce es el cuerpo celeste más cercano que tenemos a la Tierra y el tenerlo cerca y ver la Luna tan linda desde que tenemos conciencia, digamos, siempre nuestro sueño fue viajar ahí y el contexto político de fines de los 50, principios de los 60, fue el concepto ideal para que una nación como Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, la Unión Soviética también, lo que pasa es que la Unión Soviética no tuvo el éxito que tuvieron los norteamericanos. Ese contexto hizo posible que estas dos naciones se encaminaran y o encararan una carrera espacial en plena Guerra Fría, logrando el éxito para los norteamericanos. Y bueno, eso fue el proyecto Apolo, un proyecto descomunal, algo que no se repitió en toda la historia. El contexto no se dio tampoco. Ahora hay algo similar en cuanto a una nueva carrera espacial, pero por otros factores. Y bueno, eso hizo que en los 60 Estados Unidos llegara por primera vez de manera tripulada y estamos celebrando esos 50 años. Luego, siguieron otros proyectos espaciales, pero no del calibre del programa Apolo. ¡Gracias!